El Papa Francisco ha designado al Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Enrique Benavent Vidal, de 54 años, nuevo obispo de la diócesis de Tortosa, según ha anunciado la Santa Sede, a través de la Enunciatura Apostólica de su Santidad en España. Tras el rezo en el Palacio Arzobispal del Regina Celi, el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha leído ante la curia diócesana y el personal del arzobispado en el Salón del Trono la comunicación de la Santa Sede con la designación de Monseñor Benavent al frente de la diócesis Tortosina, de la que tomará posesión el próximo 13 de julio, según ha anunciado el predado al término del acto. El Santo Padre ha hecho el nombramiento de obispo de la diócesis de Tortosa, a don Enrique Benavent. Tras hacerse pública su designación, el ya obispo electo de Tortosa ha recibido una prolongada ovación por los asistentes y ha asegurado que acoge esta nueva designación con dos palabras desde el corazón, gracias y perdón. La primera paraula es gracias. Gracias al Señor por todo lo que Él me ha regalado al largo de la vida. En estos momentos, demané que, bueno, si ha tenido algún fallo en la vida, en estos años de vida sacerdotal en la diócesis, de vida episcopal, pues también vos demané a todos que em disculpeu y que em perdoneu. Por su parte, el Arcelispo de Valencia ha señalado que para él este nombramiento representa alegría y a la vez tristeza por la pérdida de una persona que le ha ayudado mucho. Para todos nosotros es una alegría muy grande que hoy el Santo Padre haya nombrado a don Enrique, obispo de Tortosa. En nombre de todos nosotros, pues agradecer a don Enrique, todos los que has trabajado y servido en esta iglesia donde no has vivido para ti mismo, sino de verdad, puesto lo que sabías y lo que tenías a disposición de todos nosotros. ¡Gracias!